Hola amigos de YouTube, muy bien, pues en esta ocasión vamos a aprender a cortar una canción con el programa Audacity, muy bien, pues es algo muy sencillo y muy 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 fácil, muy bien, vamos a abrir el programa que lo tenemos, ok, en este momento vamos a abrir una canción que pues la tengo guardada previamente en mi escritorio, nos vamos a archivo, importar, audio, ok, se nos va a abrir esto y lo localizamos donde lo tenemos guardado, en este aspecto vamos a poner el login on y le damos en abrir, se está abriendo y se abrió, miren, en esto es algo muy 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 sencillo y fácil de utilizar, ok, como cortar partes de una canción, pues bien, ven aquí en esta parte azul, es nuestra canción, aquí se marca, ok, ahora supongamos que queremos borrar esta parte, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo, ok, y como lo seleccionamos, colocamos nuestro mouse, nuestro puntero sobre donde queremos que se empiece a cortar, supongamos que es acá, damos un clic izquierdo, ok, y sin dejar de presionar, arrastramos, ok, como se dieron cuenta se marcó de un color más grisecito, quiere decir que eso se va a eliminar, quiere decir que eso se va a eliminar, eso queremos eliminar, muy bien, ahora aquí en nuestra barra, de aquí arriba, miren, tenemos un icono que es aquí mismo, su nombre lo dice cortar, que es una tijerita, le damos en cortar y listo, listo, se cortó, muy muy sencillo, vamos a seleccionar aquí otra parte, para que vean, y le damos en la herramienta cortar, correcto, una vez más, aquí y seleccionamos, y cortamos, ok, ahora, que pasa, supongamos que la parte que cortamos, lo queremos pasar al final, de nuestra canción, vamos a ver, supongamos que toda esta parte queremos pasarlo al final, le damos en cortar, y luego, le damos, aquí miren, en la misma barra, esta es la opción de pegar, le damos click, perdón, primero, ponemos donde queremos que se pegue, vean, aquí en nuestro mouse, posicionamos esta línea, y le damos en pegar, como ven, se pegó, de esa parte de la canción, al final, de toda la canción, muy bien, supongamos que ya hemos terminado de, pues de cortar nuestra canción, ya está como lo queremos, y, para guardarlo, en el archivo mp3, nos vamos a ir a archivo, exportar, aquí le podemos cambiar el nombre, en el tipo de archivo mp3, y le damos en guardar, ok, miren, aquí podemos cambiar estos datos, podemos ponerle nombre, año, ok, después que tengamos todo esto, le damos en aceptar, y vean, como en este momento, se está modificando, se está guardando nuestro archivo, ok, vamos a minimizar esto, y vean, como aquí dice, pista 1, pues como vieron, esto es muy, muy, muy sencillo, facilísimo, y espero que les haya gustado, y les sirva, gracias.